Una felicitación y un abrazo a nuestra presidenta municipal, porque hace valer y vivir la situación de lo que hoy es este nuevo modelo en que trabajamos en México, gracias a la dirección de nuestro gran presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que gracias a él, con una visión de lo que ahora es una ideología política, es una forma de pensar y que decimos que es el humanismo mexicano, y el humanismo mexicano nos adherimos a él con plena convicción, y es porque toda la política pública debe de estar centrada en el bienestar de la persona. Como sociedad tenemos cada vez que hacer más cosas buenas, como este gran centro de desarrollo integral y de rehabilitación, que aquí adentro van a pasar muchas cosas buenas en beneficio de la gente, de las personas que necesitan un apoyo para estudios de diagnóstico para recuperar su salud o para integrarse a programas de rehabilitación. Así es que nuevamente felicito ampliamente a nuestra presidenta municipal, Carmelilia, porque está preocupada en ese sentido, y realmente Nuevo Laredo está con un destino muy promisorio hacia adelante. Las inversiones que se están haciendo, las oportunidades de trabajo que van a llegar para capacitar y formar a nuestros jóvenes y que tengan mejores salarios. Pues agradecerles su presencia, nuevamente a la gran presidenta municipal que tienen ustedes, y que me da mucho gusto constatar el rumbo que lleva Nuevo Laredo bajo su dirección. Desde el primer día de gobierno, hemos trabajado para brindar a nuestros ciudadanos más oportunidades y acceder a una mejor calidad de vida, a más y mejores oportunidades de desarrollo y más y mejores servicios, como lo es, en este caso, la salud pública. Con la llegada de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, y de su esposa, la doctora María de Villarreal, encontramos a dos grandes aliados con los que compartimos su espíritu humanista para transformar la vida de las familias tamaulipecas. Hoy es un día muy, pero muy especial, porque esa alianza que hemos tejido con el gobierno del estado y el sistema DIF Tamaulipas, ha dado como resultado la adquisición, instalación y puesta en marcha de aparatos médicos especializados, que nos permitirán atender y salvar la vida de muchos neolaredenses. Con mucho orgullo, quiero compartirles que aquí en el CRI Nuevo Laredo, además de las consultas, terapias y demás servicios que ofrecemos, hoy inauguramos el Centro Radiológico y de Imagen, mismo que, como ya escuchamos, cuenta con aparatos de rayos X, un tomógrafo y un mastógrafo. Estoy muy, pero muy contenta, porque sé que con estas herramientas tecnológicas, habremos de ayudar a muchas personas a tener una mejor calidad de vida. Felicito a todo el personal del DIF de Nuevo Laredo, encabezado por su presidenta, Claudette Canturrosas Villarreal, quien junto a un equipo de servidores públicos profesionales y comprometidos, trabajan sin descanso para tocar los corazones de miles de familias neolaredenses. Señor Gobernador, una vez más agradezco a nombre de los neolaredenses todo su apoyo a Nuevo Laredo y le reitero que seguiremos trabajando arduamente bajo su liderazgo para que los beneficios de la transformación sigan llegando a cada rincón de Nuevo Laredo y de todo Tamaulipas. Muchísimas gracias. Gracias.